si tuvieras una persona te pregunta mira quiero hacer un deporte con de contacto no para ser profesionales a nivel personal sentirme bien y también por si un día tengo algún problema saber hacer algo que le recomendarías puedes elegir yo si fuera un chaval que tipo quiero hacer deporte también aprendo un poquito defenderse uno mismo y tal pero no nunca y aparte divertido boxeo sí sí o sitán o jiu jitsu pero si yo creo que más me jiu jitsu boxeo es que me pones en uno de los dos sí pero a ver lo que te digo jiu jitsu también es súper para la calle si te hace falta es como porque tú cuando te peleas por la calle que es lo primero que se hace si se sueltan un poñetazo pero al final todos acaban abrazados el tipo el típico agarre de colegio que le cogen la cabeza así pues ahí ya un boxeador se pierde mucho pero uno de jiu jitsu pues se le abre el mundo ahí claro sabe lo que te digo ajá entonces no sé si quieres solamente entrenar y también saber un poquito y tener las manos y que tus entrenamientos sean divertidos porque al final vas le pegas al saco haces manoplas te mueves te ves bien tal puedes subir un vídeo al instagram vas a estar un poquito claro quedas como en chuleta boxeo boxeo pero algo útil útil sería también boxeo o jiu jitsu o jiu jitsu exacto además hay como mucho en el jiu jitsu que tengo amigos que están muy metidos hay como mucho ambiente familiar incluso no parece que en jiu jitsu si hay un jiu jitsu como es algo más que deporte y hay como una camaradería especial lo has clavado así es como muy especial es como la gente que entrena jiu jitsu es como se hacen muy si se unen bastante ayuda mucho y toda la historia